Se trata del primer futbolista nacido en Estados Unidos que ha vestido la camiseta del primer equipo del FC Barcelona y no hablamos de Serguiño Dest sino que lo hacemos de Conrad de la Fuente y vamos a repasar su historia ya que se ha convertido en una de las mayores promesas de la cantera culé. De padres haitianos Conrad nació en el año 2001 en Miami pero cuando tenía 10 años su familia decidió mudarse a Barcelona entonces entró a formar parte de Tecnofútbol, el equipo franquicia de la Escuela de Fútbol Marse de Barcelona y posteriormente en el DAM. En ambos sitios empezó a mejorar técnicamente y a destacar por encima de sus compañeros por lo que el Barça se fijó en él y contactó con la familia de Conrad. Además también lo hizo el Real Madrid, por entonces el conjunto blanco se fijó también en Conrad lo que pasa que su familia estaba muy a gusto en Barcelona y por lo tanto Conrad decidió apostar por el Barça para seguir creciendo. Concretamente ingresó en la Masía la temporada 2013-2014 para jugar en el Infantil B y desde entonces ha ido pasando por todas las categorías inferiores del Barça hasta debutar con el primer equipo. Lo hizo el pasado 12 de septiembre de 2020 en el partido amistoso de pretemporada contra el Nastic de Tarragona. Conrad jugó 45 minutos en la victoria culé. ¿Y entonces por qué se dice que Serguiño Dest, que ha llegado después, está por delante siendo estadounidense de Conrad? Porque Serguiño ha debutado de forma oficial con el Barça, lo hizo en la Liga ante el Sevilla y sin embargo Conrad fue antes pero lo hizo en un partido amistoso no oficial. Por eso se dice que Serguiño Dest es el primer estadounidense que juega con el FC Barcelona. Conrad de la Fuente es un extremo fuerte, rápido y explosivo, mide 1,70 y posee un poderoso tren inferior que le otorga esa potencia tanto en carreras largas como en cortas. Además le gusta buscar el desmarque al espacio y romper la espalda del lateral. También posee un buen disparo desde media distancia. Se trata de un futbolista descarado que ha mejorado en el uno contra uno tanto para irse por dentro como por fuera y es un futbolista con personalidad dentro del terreno de juego. Con 19 años ahora el sitio de Conrad será el Barça B aunque ya debutó en este equipo en el año 2018 y en concreto la temporada pasada también jugó varios partidos a las órdenes de García Pimienta quien le dio bastantes minutos en esos partidos importantes del playoff que jugó el Barça B para poder ascender a segunda división. Su buen papel en aquellos partidos le llevó a Koeman a fijarse en él una vez llegó el entrenador holandés al Barça y ha contado para los entrenamientos de pretemporada del primer equipo y para, como hemos contado, esos minutos en los amistosos que ha tenido el Barça. Además también Koeman le ha incorporado en la lista de convocados de los dos últimos partidos de Liga. Hablamos de los partidos contra el Celta y contra el Sevilla. Ha estado en la lista de convocados, eso sí, sin tener todavía minutos en partido oficial. Renovado el pasado junio hasta el año 2022 con opción a ampliar dos años más el contrato Conrad ahora mismo tiene una cláusula de 50 millones de euros que pasará a ser de 100 millones si llega al primer equipo. De momento Conrad se sitúa en el Barça B donde deberá seguir progresando y compaginando esos entrenamientos con el equipo de Koeman para alcanzar así por fin ese debut oficial en el primer equipo del Barça. Gracias. 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 Gracias.